El programa es presentado por Runner Renta Car Con los mejores precios del mercado Sin letras pequeñas Y si llamas en nombre de El Venezolano TV Tendremos un obsequio para ti Bueno, nosotros seguimos con más Les prometí este video De lo que fue Estos fuegos artificiales En la Torre Eiffel Esto ocurrió a las 23 horas de París Y allí está Esto lo grabó mi hermano Él estaba, ya les voy a decir en qué puente estaba En el puente, seguramente el señor José Hernández Me va a ayudar con la pronunciación El puente se llamaba Bir Haken Bir Haken, ok Bueno, él estaba en ese puente Viendo los fuegos artificiales Y me cuenta que al final ya dijo Bueno, ya está todo muy bonito, vámonos Y ven un movimiento De los bomberos Sacando de manera, tú sabes Apresurada y un poco desesperada A la gente Y ya el público que estaba allí presente Viendo los fuegos Se comenzó a enterar De lo que ocurrió en Misa Y por supuesto que Se regó un poco el pánico Entonces la gente salió Incluido mi hermano Corriendo de la zona Para resguardarse Pero al final les dijeron Que el incendio había sido provocado Justo Por los fuegos pirotécnicos Fue eso Se presume que fue eso En París fue eso Sí, fue así Pero lo en Misa Pues sigue dando noticias Pero lo en Misa ya es otra cosa Ya estamos hablando De más de un centenar de heridos Exacto Y eso es Bueno Vamos a seguir Todo lo que se está actualizando Usted lo va a conocer por acá Por el Venezolano TV Teníamos pendiente Mostrar un video Porque nos gustaría Que antes de darle la bienvenida Al señor José Hernández Un video Sí Antes de darle la bienvenida Al señor José Hernández Queríamos que él escuchara esto Para que nos diera su opinión Y tiene que ver Con una entrevista Que dio Lilian Tintori A Unión Radio Esta jornada Y su pronunciamiento Con respecto a Padrino López Todo lo que tenga que ver Con abastecer Al pueblo venezolano De comida y medicinas Es urgente Todo Pero que funcione Y la forma más efectiva Habla de Mir De abastecer a nuestro pueblo De comida Y de medicinas Y insumos médicos Es con la apertura De un canal humanitario Y no lo digo yo Porque Porque yo quiero el canal humanitario No, no Lo digo porque esto está estudiado Todas las ONG Venezolanas Y del mundo Como la OMS En la ONU Lo han dicho Y además son los especialistas En este tipo de De crisis En este tipo de situaciones Críticas La única forma De abastecer A todo el país Es con la apertura De un canal humanitario Que bueno Que es Padrino Porque para tú Trasladar Y destruir Toda la comida y la medicina Tú necesitas De los militares Tú necesitas De la Fuerza Armada Nacional Lo hemos dicho A mí nada me vale Traer los 5000 insumos médicos Y dejarlos aquí en Caracas No, yo tengo que llevarlo A todos los estados Que es lo que nosotros Hemos recolectado En la campaña 5.000 cajas 5.000 cajas De insumos médicos Pero no lo traemos No lo podemos traer Hasta que no abran El canal humanitario Pero incluso Cuando lo abran Eso yo tendría que entregárselo A la Fuerza Armada Nacional Porque ellos son Los que distribuyen Ahora Bueno La gente Le dijo de todo A Lilian Yo no creo Que ella Haya querido Manifestar un respaldo A Padrino López Como figura Militar Lo que quiso decir Es que Para Poder abastecer Al país De medicinas Y alimentos Ella Con su equipo De trabajo No iban A darse abasto Creo que No sugirió Que Padrino López Era una figura Que infundiera Respeto No sé Cómo lo ves tú Yo creo que Se le malinterpretó O no Decir malinterpretó O sea Lo que pasa es que En Venezuela Ahorita Nada es verdad Todo es embuste Por eso El titular ese O sea Entregó Para no irse Porque además Todo es así O sea Chávez se murió Y ahí está la hija Metida en la casona Y hace cuatro años Y no ha pasado nada Nadie ha dicho nada Nadie sabe nada El consulado se cerró Y la gente no importa El muerto yo lo presento En New Orleans No importa Pues ¿Qué vamos a repartir En Venezuela? ¿Cómo presento el nieto En el consulado? ¿Cómo hago lo que sea? Porque todo termina Siendo falso Ok Vamos a imaginar Técnicamente Tú tienes razón Tú tienes un canal De distribución Que no existe Porque acabaron Con todos los canales De distribución Tú tienes unos mecanismos De hacer llegar las cosas A los sitios Que no existen Porque todo se derrumbó Porque todo simplemente Lo cerraron Porque había una guerra económica Que además Los guerreros De la guerra económica Contra el gobierno Eran los que abastecían A la población ¿Quiénes son los presos? Los del día a día Los de farmatodo ¿Cómo pueden poner presos Un tipo que está En un abasto Como los día a día Que eran más abastos pequeños? ¿Por qué La gente no tiene alimentación? Básicamente por tres cosas No hay dólares Para comprar Las cosas No hay crédito Para que le manden Las cosas Desde el extranjero No hay producción Para que tú puedas vender Lo que tienes De producción nacional Y muy importante No hay mecanismos De distribución La lógica De la distribución De la alimentación En Venezuela Era bien sencilla Tú tenías mercabar En Barquisimeto Tú tenías Coche en Caracas Tenías Grandes mercados populares Las bodegas venían Compraban Abastecían en las bodegas Todos esos canales De distribución Mercabar Coche Las bodegas O los abastos pequeños ¿Qué era lo que hacía Día a día? Todo eso se acabó Estamos hablando De una nación Como Venezuela Donde los Rockefeller Hicieron capitales Rockefeller De las grandes fortunas Mundiales Capitales Vendiendo comida Con los cadas Estamos hablando De Venezuela Un país Donde los portugueses Que llegaron Con una mano adelante Y otra atrás Tienen una cadena De distribución Con los central maderenses Que con 34 Abastos Vendían casi el doble Que con 100 Supermercados En los Estados Unidos Estamos hablando De Venezuela Donde la gente Estaba acostumbrada A que las cosas Llegaban a todas partes A que tú conseguías Las medicinas De todas partes Y que tú tenías acceso Tenías Tú podías vivir Mejor Que lo que estás Viviendo ahorita Ahora Padrino López Es la solución Vamos a volver Al Bolívar 2000 Después de 17 años De revolución Padrino López Es la demostración Palpable De que este gobierno Es un desastre Pero un desastre Completo Nosotros arrancamos El gobierno Con el Bolívar 2000 Donde Más de 30 Oficiales Están considerados Incursos En materia de corrupción Vamos a volver A lo mismo O sea No sé ¿A qué estamos jugando? ¿Queremos acabar con Venezuela? No sé Digo yo José Es que Y sin ánimo De verdad De querer descalificar El pensamiento O la declaración De Lilian No, no, no Muestro Ella tiene razón Es ahí donde quiero ir ¿Qué tanta razón Puede tener? Y te repito A lo mejor ella Ey A lo mejor A lo mejor hasta Es una ironía Ok La Fuerza Armada Vámonos Échenle pichón pues Distribuyan todo Puede ser eso Pero la otra lectura es No es que ella está respaldando A Padrino López No, no Pero de alguna manera Tú dices Espérate Quiere decir que estás respaldando La decisión de Maduro Ah, o sea Le entregaste a la Fuerza Armada Que sí Está bien hecho Porque la Fuerza Armada Es la que tiene la cadena O es la que tiene las posibilidades Porque tiene 100.000 hombres De distribuir Chico, entregáselo a los Boyescaos Y estoy seguro que lo harán mucho mejor Que la Fuerza Armada Porque no hay Boyescaos No hay No hay Boyescaos Mira, tú llamas en Venezuela hoy, José Y lo sabes tú, Carla Porque el pueblo venezolano está Pero ahorita esperando Mira, señores Vamos a armar para mañana A través de las escuelas De la iglesia De Cáritas Lo dijo la propia Conferencia Fiscal Paz Sí, eso también es verdad Y la cadena de distribución Que se arma en dos días Mira, cubre Hasta la última parroquia Donde hay una capillita Y va a estar el sacerdote Entregando insumos Pero ahí volvemos al tema Que ella lo dijo De la ayuda humanitaria La cadena de ayuda humanitaria Que ya existe Por una cadena de ayuda humanitaria Que técnicamente Es muy posible de armar Inmediatamente Tiene que considerar A Cáritas Y a la conferencia De Pico Pales Y lamentablemente Para el gobierno Es quitarle de la mano La distribución de alimentos Y la distribución Del hambre en Venezuela Entonces está errada La decisión de Maduro Y la No, no está errada Porque Maduro va a tener El monopolio del hambre En Venezuela Y el culpable Del hambre en Venezuela Le va a hacer Padrino López Sí, bueno Entonces sí puede ser Una ironía Claro, lo que sucede Es que esas son buenas noticias Para la política Malas noticias Para la crisis Para la población Para la gente No, esas no son buenas noticias Para nadie Para la política Tampoco lo son Un decir, ¿no? Digo que él va a quedar muy mal Va a quedar muy mal Una vez más Toda la responsabilidad Va a recaer en sus hombros Pero para la gente Eso no tiene No hay manera No, la gente va a pasar hambre igual Bueno, va a pasar hambre igual Es decir, esto solo profundiza La crisis Pero te pregunto En este titular Que además Concluimos ambos Epa, no es el único Rafael Polio escribió Corto y profundo Y dice lo mismo Básicamente Bueno, pero usted lo escribió Primero No importa El tuyo está bueno El tuyo está bien bueno En este titular No, no, digo Rafael Polio dice lo mismo Que dice Lilian No lo que digo yo Ah, ya, 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 ya Ah, sí Sí, sí, sí Ah, bueno No sé Bueno, el caso es que ayer Kiko Decía Maduro le entrega el poder A Padrino López Y a los militares Porque no va a haber referendo Porque no va a permitir Que haya referendo Es una manera de Aunque Espérate, espérate Espérate Son colectivos Civiles armados Todo aquello Más la fuerza armada La intención La única intención Según Kiko Del gobierno Y yo estoy bastante De acuerdo con eso Es que no exista Referendo revocatorio Que no se dé El referendo revocatorio Y esta estrategia De armarse es Para de alguna manera Afrontar la reacción De la gente A regreso de la pausa Ya volvemos A ver Buenas noches